Se acaba de aprobar la ley de emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria es una tarea que viene ejecutándose desde el año 2002, vencía este año a fin de año. Lo que ha resuelto el Congreso es aprobarla dos años más a partir del año que viene. Y se han aumentado las partidas, lo cual le da más herramientas al trabajo conjunto que hace el Gobierno Nacional con las provincias y los municipios para atender necesidades que pudieran aparecer. ¿Por qué tan apresurada esta iniciativa? ¿No hubo debate, no hubo tratamiento en las comisiones, tanto en diputados como en el Senado? Porque es una emergencia. Y si hay una sola persona con una situación de hambre que el Estado tiene que paliar, es una emergencia que se tiene que resolver. Así que con esa mirada lo resolvieron las dos cámaras. ¿En qué tiempo se empieza a resolver el dinero? Bueno, de hecho se está resolviendo. Como digo, la emergencia está vigente desde el año 2002 y el Gobierno Nacional acaba de aumentar hace pocos días las partidas de comedores en un 45%. Así que eso se trabaja permanentemente en las provincias, la Nación y los municipios en este tema. ¿Por qué tú? Lo que creo es que el Estado tiene el deber moral de atender los temas de problemas de alimentación. Así que más allá de los conflictos y de la política, eso es una tarea que tiene que dejar atrás cualquier otro tema. Eso es hecho de una manera urgente el tratamiento. Y la realidad es que a todos nos gustaría haber venido al recinto a votar políticas o herramientas que tengan que ver con la producción del trabajo, con la infraestructura, con la ciencia y la tecnología. Pero bueno, la urgencia y la necesidad de garantizar las cuatro comidas en la mesa de cada uno de los argentinos ha hecho que vengamos hoy y celebrar también que todo el arco político se ha puesto de acuerdo en una política que era urgente. Senadora, usted es joven, obviamente no tiene por qué hacerse cargo, pero digo, ¿esta ley va a terminar cumpliendo 20 años en 2022 de emergencia alimentaria en Argentina? La realidad es que estamos sumergidos en una crisis que no para de profundizarse y es lo urgente y lo necesario y necesitábamos darle las herramientas al Ejecutivo Nacional para que pueda, bueno, paliar esta situación. Esto no es nada de fondo, es un parche, pero que es muy importante para muchas familias. Pero sí, déjenme terminar de hablar, lo que sí estamos proponiendo y sugiriendo al Ejecutivo Nacional es que las partidas se empiecen a distribuir de una manera mucho más equitativa en toda la Argentina. Las provincias argentinas, la verdad que están sufriendo de la misma manera que sufre la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires y se han ido disminuyendo las partidas que tienen que ver con alimentos, con vacunas a todas las provincias y, bueno, no queremos que hagan ciudadanos de primera y de segunda, sino que le podamos garantizar a todos los argentinos los mismos derechos más allá de donde habitan o eligieron vivir. Se logró la prórroga de una ley por unanimidad con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas y creo que es un mensaje de racionalidad en un contexto económico, social y complejo difícil. Y lo demostró muy crítico, ¿no? Durante el cierre, haciendo un repaso durante los últimos 18 años, responsabilizando la gestión anterior también en el marco de este diagnóstico al cual llega la Argentina. Bueno, los debates siempre son apasionados para poner las cosas en contexto. Lo que nosotros expresamos como bloque es que la Argentina hace 18 años de manera ininterrumpida convive con una emergencia social y alimentaria y cuando la pobreza estructural se consolidó en dos ciclos muy marcados que llevan prácticamente 25 o 30 años y esa pobreza estructural ronda en el orden del 25%, creo que hay responsabilidades compartidas. Entonces yo lo que pretendí y lo que pretendemos nosotros desde el debate es separar el contexto de la propia necesidad, de la urgencia, de los chicos que necesitan asistencia en los comedores, de los movimientos sociales que marchan para reivindicar y reclamar por un derecho justo, pero también hay un contexto político que se vio en este recinto porque estamos a días del 27 de octubre y dejar en claro cuál fue nuestro compromiso. Porque miren, a nosotros nos corren con el estigma de ser un gobierno que vino a sentar las bases para consolidar y gobernar para los sectores más privilegiados de la sociedad argentina. Pero resulta que cuando vos mirás el presupuesto, que son los recursos y dónde lo destinás, el 76% del gasto primario del último presupuesto que nosotros aprobamos es inversión social. El 50% del gasto primario está destinado a jubilaciones y pensiones. Entonces, ampliamos desde el primer día, como un objetivo concreto, la asignación universal para 1.400.000 chicos. Hoy el 90% de los chicos tienen una contención social. A partir de la abrupta devaluación y de lo que generó con el efecto pospaso del 11 de agosto, bueno, eliminamos los productos de la ganasta familiar, que está también en la propuesta del Frente de Todos. Y ese Frente de Todos, hoy, desde una especie de barricada, cuestionaban las propias medidas que tienen en su plataforma electoral. Senador, ¿ustedes hacen alguna autocrítica al respecto de este tema? Porque también llegar con esto es complicado, ¿o no? Obviamente que hacemos una autocrítica. Por eso, justamente, reflexioné sobre las deudas de la democracia, fundamentalmente, más allá de los desequilibrios estructurales que tiene la Argentina, reflexioné sobre el retorno a la democracia a la fecha. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros nos hacemos cargo de los que nos toca, pero también dejar en claro que así como nosotros no logramos tener la capacidad de disminuir la pobreza, no fuimos los generadores de la pobreza. Podemos discutir mucho por qué el país no crece, por qué el país no se desarrolla, porque si no hay crecimiento, no hay perspectiva en inclusión laboral, porque la inclusión, la verdad, la inclusión es con el trabajo. Y un país que no crece, tampoco tiene destino si no se toman las cosas en serio.